¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta conferencia impartida por Rafael Ángeles, fundador de Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco. Hoy nos va a hablar sobre el sol en el marco del Festival del Sol, Sol y Energía. Un verdadero gusto tenerlo nuevamente con nosotros y bienvenido al Festival del Sol. ¿Cómo nos encontramos, Rafael? Perfectamente, muchas gracias por invitarles, un gusto participar con ustedes, me encanta. El gusto es todo nuestro tenerte nuevamente aquí, hemos participado en varios eventos, colaborado en varios eventos el año pasado y esto vamos a continuar todavía. Te cedemos los micrófonos, si quisieras compartir tu pantalla para que pudiéramos ver tu presentación. Adelante. Bien, empecemos. Hola, vamos a hablar de el sol en Xochicalco. El sol, nuestra estrella que nos da luz y vida. Nuestro está dentro de nuestro sistema solar, el cual gobierna en nuestro estrella, es un sistema solar muy común en el universo. Vamos a enfocarnos a ver cómo lo veía, a ver y sentir cómo lo veían nuestros antepasados. Cómo ellos manejaban el transcurso del sol en su ir y venir, en su año solar. Qué concepción tenían ellos del sol como deidad. Cómo, cómo nosotros como personas y nuestros antepasados lo, lo, lo entendían y lo querían reproducir y cómo lo querían seguir para su vida cotidiana. El cual lo reproducían de varias maneras en concepción de cómo se movía, cómo giraba, cómo lo percibíamos, y lo usábamos para poder tener un calendario agrícola. También lo podía, tenemos leyendas sobre el sol y su nacimiento, como este Otihuacán, donde nació el sol y la luna. O algunas estructuras donde hay hier, hierografías, donde pasa luz y sombra. En este equinoccio, en Chichen Itza, al parecer se va a ver que baja una serpiente por las escalinatas al atardecer. Es una de las concepciones y precisiones que nuestros antepasados hacían con ciertas estructuras. Para el seguimiento del sol, nuestros antepasados fabricaban estructuras ya sea artificiales o a veces usaban el horizonte para ir dando seguimiento al sol en su ir y venir entre solsticio y solsticio. Para eso fabricaban grandes construcciones, grandes observatorios y lugares donde se podía ver el sol en alguna fecha específica. A lo largo y ancho de Mesoamérica hay estructuras donde daban seguimiento al sol en diferentes formas. Una de las formas que tenían es ver el horizonte, irlo siguiendo por los accidentes del horizonte de montañas y valles, de tal manera que lo hacían puntualmente, ver de dónde recorría de un lado a otro y regresaba. Así podían ver en un día determinado cuándo iba a salir el sol de esa, de ese lado. Como en Cuicuilco, en Cuetlajuchitlán, lugares altos donde tenían bastante horizonte y podían darle seguimiento al sol. Desde el Cerro de la Estrella, de Entula y donde nos vamos a abocar en Xochicalco. Xochicalco también tiene varias estructuras para darle seguimiento al sol de diferentes maneras. En el pasado, nuestros antepasados utilizaban este sitio como centro ceremonial y observación de los astros. De tal manera que hacían templos donde se sentaban a ver dónde pasaba el sol día a día y lo iban graficando y lo iban ubicando a través de solsticio a solsticio. Como en este caso, están en una estructura y estos son los puntos donde marcaban el sol a lo largo del solsticio de invierno al solsticio de verano. Era muy importante tener la secuencia del sol, cómo iba recorriendo de un lado a otro. Todo lo iban marcando meticulosamente, lo iban siguiendo, lo iban ubicando, ya sea para el sistema agrícola o el sistema ceremonial. Esa es una manera que teníamos del horizonte, pero también aparte de tenerlo en el horizonte, lo hacían artificialmente fabricando estructuras como esta que también está en Xochicalco y también marca días determinados donde pasa el sol en diferentes lados. Por ejemplo, aquí estamos, están pasando a lo largo del solsticio de verano al solsticio de invierno por diferentes fechas. Estas fechas son muy importantes en relación de la ubicación de Xochicalco. Esta es una de las aristas donde salen en el solsticio de verano. Después, cuando pasa el sol cenitalmente por el lugar de Xochicalco. Cuando sale aquí el sol, también lo marca en la entrada de la cueva astronómica, que ahorita hablaremos de ella. Otra marca intermedia, después un equinoccio y otro solsticio. De esa manera, seguían el sol en manera artificial, pero también lo hacían de manera superránea. Fabricaron, fabricaban, porque no es nada más ellos, sino hay varias zonas arqueológicas que tienen un tubo donde pasa el sol en determinados días. No, no todo el año pasa, pasa en fechas muy importantes. Por ejemplo, en esta cueva astronómica de Xochicalco, pasa el 13 de 29 de abril hasta el 13 de agosto, entra la luz solar y después doscientos sesenta días no entra la luz solar. Estas son fechas importantes en la en el calendario mesoamericano. Van cincuenta y dos días hacia el norte, un día estático, cincuenta y dos días hacia el sur y doscientos sesenta días que no no entra la luz solar. Por aquí es donde está la boca de la chimenea de la cueva astronómica. Y esto pasa en un día de paso cenital del sol, el paso cenital es cuando pasa, pasa encima de nuestras cabezas y no hacemos sombra. Esto sucede entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer dos veces al año. Una vez que va de sur a norte, cuando regresa de norte a sur. Así empieza con una lucecita, el esplendor de toda la luz y va terminando. De esa manera marcaban el paso de luz solar. Una cosa importante en Xochicalco, que el día del paso cenital, el sol sale atrás del volcán Popocatépetl. Ese día se marca cuando sale el sol ahí, ese día es el paso cenital en Xochicalco. También fabricaron otras estructuras para diferentes fechas o fechas importantes, ya sea de agrícolas o ceremoniales. Y a su vez también marcaban el paso de la luna, no solo del sol. Rafael, disculpa que te interrumpa, pero una pregunta que nos surge es, cuando construyen este tipo de estructuras y marcan salidas opuestas del sol, ¿es a lo que le llaman astronomía horizontal? Astronomía de horizonte, dependiendo si es estructura en el horizonte o en su estructura artificial. Muchas gracias, Rafael. Son marcadores. Como en esta foto se ve, esta estela es un marcador, puede ser solar o puede ser lunar. Las fotos que dice de inferior derecha es de la luna, ¿verdad? Sí, esta foto de abajo derecha es de la luna y la que está arriba es del sol. Muchas gracias, Rafael. También le daban seguimiento. Esta es una foto lunar, ¿sí? Cómo transcurre la luna a partir de un... No sale... Los astros no salen rectos, sino salen en la inclinación, dependiendo la latitud donde estemos. Normalmente son 23 grados de inclinación. De esa vez marcaban los astros por donde pasaban y les daban seguimiento, de tal manera que eran tan meticulosos que podían calcular los eclipses. Toda la observación que hacían, ya sea en calendario de horizonte o calendario artificial, era sistemática y la tenían tan controlada que sí podían calcular eclipses, tanto de sol como de luna. Y en... En ese sentido, nuestra observación solar de nuestra... De nuestros antepasados era sistemática. Y seguían para la cuestión agrícola, después este... Fue ceremonial, después este... Se juntó y de ahí nació el calendario. Y en fin, esa es una pasada rápida del sol sobre zonas prehispánicas y sobre todo en Xochicalco, que la tenemos muy bien registrada. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias, Rafael. Varias preguntas nos surgen de tu plática. Ajá. Vemos que colocas tus redes y colocas tus correos electrónicos, así como la página oficial del Grupo Astronómico Xochicalco, Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco, para que las personas puedan acceder y buscar información, unirse a tu grupo o, en cuyo caso, recibir algún tipo de asesoramiento. Te pediría si podemos dejar de compartir la pantalla. Surgen preguntas interesantes sobre esto. Cuando el sol pasa en su punto cenital y se ve este fenómeno que comentas en la cueva astronómica de Xochicalco, ¿cómo fue que lo redescubrieron? Porque fue algo que se perdió y en algún momento lo redescubrió algún arqueólogo, algún astrónomo. ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, cuando estaban reconstruyendo y ubicando la cueva, le dieron seguimiento y de repente se encontraron, por fuera se encontraron un hoyo. Por dentro estaba casi toda cubierta y les pasaron a escarbar y de repente vieron que era una chimenea. Después hubo varias especulaciones de que si era un almacenamiento de agua, que si era un almacenamiento de cereales, pero ya con más detalle, con más ubicación empezaron a ver cuándo entraba la luz y cómo entraba la luz. Se empezaron a hacer teorías, se empezó a dar seguimiento y al final ya se corroboró que era un registro solar de todo un año solar y donde pasaba ciertos días. No todo el año entra la luz solar. Entran 105 días y de tal manera que son fechas muy importantes. Por ejemplo, el 29 de abril al 13 de agosto son fechas importantes en la calendaria calendárica mesoamericana. Y en esas fechas, ¿qué representa en el calendario mesoamericano? En el calendario mesoamericano es la fecha donde hay siembra, donde se recoge la siembra y todo el proceso donde no se siembra, porque nosotros no teníamos estaciones. Era de secas y de lluvia y de esa manera se repartía el sistema agrícola. Entonces tenían que hacer marcadores, ya sea de horizonte, artificiales, para tener esa actitud y poder tener cosecha. De otra manera, no podían subsistir, sobre todo ya cuando estaban grandes las ciudades, ya tenían que tener una subsistencia bien controlada. No eran personas que llegaban y eran recolectoras, sino ya estaban agrupadas en un lugar y tenían que tener sustento. Entonces de esa manera podían controlar que pudiera pasar eso. Ahí quedan muchísimas preguntas por hacer, pero el tiempo se nos está acabando y quisiera concluir esto pidiéndole una reflexión de usted sobre el sol y Xochicalco. El sol y Xochicalco. O sea, hay que seguir observando. De hecho, hay que ver, porque hay varias estructuras que no sabemos, está descubierta alrededor del 15 por ciento. Nos falta mucho que conocer. Hay varias estructuras que siguen enterradas. Hay otras cuevas, hay otras, este, chimeneas que están, una está colapsada. No sé si algún momento la vayan a reestructurar para ver qué nos dice, qué nos mide. O sea, hay tantas cosas que todavía tenemos. Estamos como un 10 por ciento del conocimiento de Xochicalco. Todavía tenemos. Ahí se ajustó el tiempo. Ahí se inició un calendario. Ahí se cambió un calendario de punto y raya a hacer puntitos y todo eso no lo podemos definir bien. Entonces nos falta mucho que estudiar en Xochicalco. No tenemos tantas cosas que nos tiene que dar la zona arqueológica. Nos falta tiempo y nos faltan investigadores en las diferentes épocas que vayan creciendo para que sigan la misma secuencia. Efectivamente, creo que es lo que más nos hacen falta, investigadores y tiempo. Ajá. No me queda más que agradecer nuevamente a Rafael, miembro fundador de Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco, por esta plática tan entretenida, esta plática tan ilustrativa sobre el sol en Xochicalco. Les agradecemos a todos que nos hayan seguido. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y hasta luego. Un verdadero gusto. Recuerden, Festival del Sol, Sol y Energía. ¡Hasta luego!